Seguimos con los especiales del pinche Buzzer Willow, ahorita no me pregunten de la máquina, ando en pausa cementera, estoy esperando a ver con que chingadera me salen de entrenador. Chemo, ¿ya supiste que Hugo Sánchez está sonando para dirigir a la máquina? Me llevo la pe... Buzzerianos estamos en tiempos de dar y recibir, por eso en esta ocasión OneFootball está regalando un millón de FIFA Points para que te atasques y le pongas una madrina a tu privo. Como puedes participar, obviamente descarga la aplicación de OneFootball con el link que está en la descripción, copia y pega el título del primer artículo que veas cuando abras la aplicación, contesta las preguntas que vienen en el formulario, agrega tus datos de contacto y con eso estás participando, Buzzeriano. Tienes hasta el 10 de enero, así que corre y recuerda que OneFootball está para Android e iOS y lo mejor de todo es que es gratis. El América se encuentra... Chemo, ¿todo bien empieza esto y ya vas a empezar? Sí, ya sabes por qué traigo mi chamarra, perrona, perro. Sí sabes, ¿verdad? Ah, dale pues, Chemo, date. Hace frío aquí en la cima, perro. Con ustedes, la mejor jugada del exjugador del Al-Azat. Tan cerca que el comentarista de TUDN no pudo encontrar una descripción más acertada sobre lo que estaba pasando. Pachuca y el partido contra Puebla que acabaron mordiendo almohadas, señores. Mordiendo almohadas. Sí, señores, la técnica de todos a la portería del Tuca no surtió efecto. Casi te sales con la tuya, zorrita marica. Tony Mohamed, súper sobrado, decidió que era buen momento para debutar a su hijo. Y sale Funes Mori, ¿sí? Te hablan buenas cosas de él, Funes. Sí, me voy a quebrar a ese güey en media cancha. Y voy a ser el orgullo de mi padre. Qué listo que sos, Zahir, qué listo que sos. Zahir Mohamed González. Ahí hay una falta y una expulsión, totalmente. Cruz Azul sigue teniendo el toque. Esta máquina bien enrachada desde el torneo cancelado. Tremendo espectáculo y que, sobre todo, mantuvo viva la cortinilla. Qué chingue. Madre, ¿quién pierde con mazapán? ¡Pero qué no le ganó al Toluca, perro! Sí, pero el Toluca juega a béisbol, ya nadie se acuerda de eso. Además, no hay nada más gratificante que ver al Pocho Guzmán celebrar un gol de nueva cuenta. Desde entonces traje metanfetaminas. Pensé que podríamos usarlas juntos como padre e hijo. No estoy seguro. Mira, yo lo haré primero. Ah, me siento... Me siento mejor. ¿Estás seguro de que no hace daño? Bueno, voy a salir a caminar. Y les tengo algo más triste que las vistas de mi video sobre la Liga de Balompié. Los barcelonistas llorando por Messi. Creo que es mejor terminar antes de que alguien salga herido. Lo siento, Francis. Los Pumas Junior se atoraron a los Morelias, que no son monarcas. Dejándonos el mejor ejemplo de un fallo en la Matrix. Y demás. Y puedes sacar una o dos victorias de visitante. Puedes mejorar a mutante. Pues más duró Chivas en el Mundial de Clubes que Antuna y Vega castigados, pues hasta tuvieron participación en el juego ante los Tuzos. A ver, Antuna y Vega. Haré un trato con ustedes, borrachines. Voy a dejarlos jugar si prometen no volverse a ir de peda de nuevo. Disculpa, cerdo. No podemos prometer eso. Bien, lo haré más fácil. Pueden pistear de su vodka barato, pero no lo suban a sus Instagram. No. Confío en ustedes. ¡Quítese a la mano! ¡Viene el tiro! ¡Lo paró a la vela! Lista, bonita y embustera. Mucho mejor que esa jirafón insípida. Frustrante que estar jugando mejor, llegar más ocasiones. ¡Ah, caray! ¡Cuidado con esta! ¡Más ocasiones! ¡Cuidado con esta! ¡Autogol! Servicio, problemas, el remate. ¡Eeeeh! ¡Gooooooool! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La escuadra de Guillermo Vásquez, nomás no ve la luz. ¡Llamen a la misma! Es muy difícil ir a este equipo. ¡Ajaca! Entiendo tu coraje. Pero no te sientas mal, Chimo. Tú y yo sabemos que Cruz Azul tiene un gran propósito este 2020. ¡Sí, perro! ¡Hacernos reír! ¡Me llévala! ¡Bip! ¡No! El mundo necesita reír. Si hay alguien triste en este mundo, ese debe ser el Manchester City. ¿Sí viste, perro? ¡Qué, Chimo! El tremendo golazo de mi cabecita. Sin duda su dorsal 13 se le ve muy fresco al pana. Chimo, el cabecita Rodríguez no tiene el 13. Entre más me la estiras, más me crece. ¡Je, je! Un tiro libre con el que ya la... ¡Víbrate, perra! ...se había quedado. Está molestada. Ese codazo más grande que cierto equipo del norte. Pero se disfruta más con música de la gente de pelo largo y uñas negras que no se bañan. ¡Hagan de cuenta, Palencia! Es bastante polémico. Un tiro libre. ¡Tú las lo ataramos! Al 57, el error más grande que la estafa de Pumas a Toluca al cambiar la talavera por Pollos a Aldíbar, pues en un centro de rutina, nadie tocó a Toño Rodríguez. Nadie le estorbó. Y el arquero rojiblanco, el error lo convirtió en empate de los gallos blancos. Atención, ¿cómo platican ellos dos? Pues los chivermanos estallaron contra el arquero, tanto que en Twitter se la pasaron mentándosela a Toño Rodríguez. Lo gracioso es que se equivocaron de Toño. El reportero de ESPN, Antonio Rodríguez, aceptó que le llevaron comentarios en su cuenta. Sin deberla ni temerla, terminó con varias mentadas. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi sal de amor! Sí, es mi único refugio de las injustas acusaciones de la gente. ¡Rata! No nos importa lo que digan, perro. Estoy tan feliz que ahorita vi un carro sin seguro y no lo robé su estéreo. ¿Y ese que traes la mano qué, Will? Ah, es que luego de que vi que nos quitaron el primer lugar, me regresé por él. Bueno, pero esto es algo que no se ve muy seguido. Los grandes del fútbol mexicano compartiéndose el liderato con 19 puntos. América, Pumas y Cruz Azul. Pero... ¿Y las chivas? Ahora Sholo se une al grupo selecto de equipos que ni eso pueden hacer bien. No perder ante el Mazapán. Señores, doy por inaugurado el bullying. Dejando en evidencia que el vodka barato sí tiene poderes especiales. Señores, Smirnoff para todos. Pero aún y con la victoria la duda de la portería está latente. Sobre todo cuando el clásico de clásicos está a unos días. Este problema nadie lo vio venir más que el payaso duérmete otro rato. Sí, ya sé que así no se llama. Sí, escuchaste bien. Omar Arellano. El delantero no anotaba en la primera división desde la apertura 2015. Todo tiene una razón, perro. Como bien sabes, tenemos un canal para desmentir misterios del fútbol mexicano. Y la teoría del por qué no sabía nada de Omar Arellano hace 5 años. Es porque estuvo congelado en carbonita como Hans Solo. ¿Sigue existiendo la Liga MX? Sí, solo que no hay descenso. Morelia y Veracruz ya no existen. Y hay muchas probabilidades de que nos fusionemos con la MLS. Buenas noches. Mientras el partido lo tenía Sholos. El narrador se proyectó y digamos que andaba pensando en otras cosas. El jugador con más uno a uno ofensivo exitoso en la Liga. No, Fabián Castillo es un pene, es un pene, es un pene. Hola amigos de YouTube, luces, micrófonos. ¡Que comienza el salseo! Pero la nota la dio Montes, pues técnicamente se despidió del tri, ya que no se considera valorado. Y ante la decisión polémica, adivinen quién pudo hacer que se tratara de él. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Y lamentablemente ahora Montes da un paso al costado y ya no quiere jugar con el equipo nacional. Y no solamente es él, sino ya son varios. Y yo me sumo, yo me sumo de que en su momento pensé ya en decir no a la selección. Pero bueno, en este caso Miguel Mejievaro me convenció y continué. Pero ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Y luego de un paso con The Cross en Premier y Liga de Ascenso, ahora curiosamente ya puede ver la luz en las grandes ligas. Los zorros con entrenador nuevo, entrenador reciclado, con dueños nuevos, como sea. Ya saben cuál es el destino de los rojinegros cada torneo. Veira, no contento con fallar el penal, dijo. A la mierda con esto, ahí les dejo esta planchita que ya me quiero ir a mimir. Pero sí, siéntanse mal. Porque sin contar a Xolos, porque a Xolos nadie le interesa, es hasta el momento el único equipo que no le metió gol a Ochoa. Y eso sí cala, ¿eh? No, 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 otra vez no, por favor, ¿por qué me haces sufrir? ¿Por qué, puta madre, no? Las hermanas se están divirtiendo. ¡Ay, Blanquín, cerró la puerta! ¡Ay, no, es Homero! ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. No, estamos ebrios. Muy ebrios. ¡Ay, gracias a Dios! Son demasiados, ¿qué vamos a hacer ahora? Pachoque y Toluca reparten putos al empatar sin goles en el primer encuentro de la jornada 12, donde el único feliz por este resultado es GNP Seguros. Bueno, no tan locos como José Ramón lo está con Puligol. Salir de la cancha y llegar al... Oye, Beto, 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 ¿te fijaste qué mamado está Pulido? Está fuerte, sí, está fuerte. ¡No, perdón! Está muy fuerte, está muy fuerte. Está muy fuerte Pulido. Está fuerte, está fornido, José Ramón, pero... Ahí tienen. Así empezaron los problemas. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. La palabra esa, como que andas mucho en las redes sociales, ¿no? Y ese 2 a 0 sin gente en el estadio será recordado hasta que se vuelvan a topar. ¡Ay, pero qué poca...! ¡Muchas gracias, eh! ¡Esperen, déjenme contar mis bolas, santo Dios! ¡Una, dos y tres! Estoy bien, estoy bien. Intensas las clases en línea del Tuca Ferretti con una maestra de Durango. O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas. Y a la tercera falta, yo los doy de baja en mi manchete. En su casa usted pone sus reglas. En mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados a eso. A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro? No le voy a discutir con usted. Si yo no veo, conmigo no está. Y así tengo seis años aquí. Y yo no veo los que más los veo y aquí es al único que no veo. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Internet está mal porque aquí no te veo. ¡Cállese, carajo! Ubícate, niño. Apágame tu micrófono, no me interesa. ¿Qué les falta? La sorpresa fue no ver a Paco Memo en la portería. Ya que presentó una lesión en la pierna izquierda. Molestia que sintió antes del juego. Se confirmó que sufrió una lesión muscular que lo va a dejar fuera de actividad de cuatro a seis semanas. Pero me encantan los sólidos. Vamos a estar tristes sin ti, pa. Y todo por tu culpa. Eres... Ay, no puedo enojarme contigo. No podrían estar más deprimidos que el men de la cárcel que no le paró el penal al Bronco. Vamos a hacer una patada a inaugurar. Si lo paras te libero, güey. Canchas deportivas. Como pudimos ahí. Ya son trece jornadas las que hemos tenido el gusto de disfrutar de Guardianes 2020. ¿Cuál gusto, perro? Pinche torneo caca. ¿Qué pasó, Chemo? ¿A poco estás depre? Sálganse de este video, perros. Por favor, quiero estar solo. El cuarto, puede venir el cuarto. El remate. Por parte de Rolando González. ¡Gol! Se fue la luz, Eugenio, del último instante. Se fue la luz. Grita el otoño, es gol. Pues es que ya no sabemos si cruzó, no cruzó la línea esa pelota, Eugenio. ¡Esquerza! Si de algo estamos seguros, es que nadie quiere a los arrebatados. Ahora, ¿quién es el sociópata, eh? Está herido. Vámonos, Eugenio. Gracias, señor. ¡Tenga! ¡Toma! ¡Ten! Señores, ganaron los regios. ¡Suscríbanse, perros! La tercera parte se sube mañana. Y pues ya me voy, que toca recalentado. ¡Suscríbanse, perros! ¡Suscríbanse, perros! ¡Suscríbanse, perros! ¡Suscríbanse, perros!